Bueno, una de las cosas que se mejoró bastante fue la familia de zapatillas TubeFoe. Creo que muchos han conocido la famosa zapatilla TubeFoe que se sacó para caminos. Lo que buscábamos con esta zapatilla era mejorar la conexión del ciclista y la bicicleta, aplicando todas nuestras tecnologías Body Geometry y dando mucha más protección en la conexión. Nuestro sistema patentado de suelas Slipknot de más agarre, todo eso hizo que nuestras zapatillas el año pasado, las ClipLight, fueran todo un éxito y este año ampliamos nuestra familia. Misma historia que el casco Ambush, una línea más económica y ahora tenemos las zapatillas ClipLight Lace, que básicamente lo que cambia con las ClipLight es que incorporamos un sistema de ajuste por cordones. Esto las hace no solamente más livianas, sino que también el precio es un precio de nivel de entrada. Es otra de las novedades que tenemos para este año. Bueno, con emoción quiero presentarle a todas las ciclistas todos los colores y la colección que tenemos para el 2017, que está mejor que nunca. Entonces vamos a ver que toda la línea de cascos, guantes, ropa, todos los accesorios están renovados con colores nuevos, mucho más alineados con la tendencia y con todo lo que son las bicicletas y equipamiento, desde los cascos, zapatillas, ropa, y encontramos incluso una nueva línea de ropa que es para esas mujeres que quieren mantenerse un poco más a estilo fitness, con materiales especiales y un concepto mucho más atractivo para este año. Vamos a ver un poquitico más aquí también la alternativa de nuestras zapatillas Tajo y vamos dando un poquito acá la vuelta para que vean toda la línea de ruta. Acaban de ver montaña y esta línea de ruta sí que está bonita. Entonces vamos a encontrar nuevos colores en todo lo que son los cascos Ebayt, nuestro nuevo casco propero también con colores bien interesantes. Creo que más de un hombre va a querer este color que está tan de moda, pero la colección de camisetas, la colección de pantalonetas, también continuamos con nuestro propero y vamos a poner un poquito aquí de atención en la nueva colección de zapatillas Santi. Estos dos colores son nuevos, son colores que creo que están muy alineados y hay muchas mujeres que se van a conectar con él y pasamos ya a la línea económica que también cuenta con una renovación en colores. Entonces tenemos aquí la Ember en color negro mate y tenemos también la Ember en color morado y esta que son las zapatillas más básicas de nivel de entrada de nosotros para ruta que son las espiritas para las mujeres. No solamente se ven bien, recuerden que todas nuestras zapatillas cuentan con la tecnología Body Geometry. ¿Qué es Body Geometry para los que no conocen? Es un producto que es científicamente desarrollado y médicamente probado que provee al ciclista de beneficio, ya sea más desempeño, evitar lesiones o ir más confortable.